¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdez en una emisión más de esto que se llama en backstage y bueno pues el día de hoy estoy aquí con mis amigos del grupo. Tierra Norte. ¿Cómo están muchachos? ¿Qué tal? Buenas noches Paco, saludos a tu a tu gente a la página de Gruperos Inmortales. Oye, pues ¿Cómo han estado? ¿Qué andan haciendo? Ahorita vinimos aquí a acompañarnos a un ensayo. Eh sé que son temas nuevos que están por salir gracias por la por la primicia. Platícanos un poquito más de eso. Pues este son dos temas que se grabaron recientemente. Eh se llama la cumbia impresionante que ya está en plataformas. Loco por ti que no está en plataformas todavía. Eh se van a realizar dos videos y es lo más nuevo que hemos este montado en Tierra Norte. Oye, me gustaría bueno primero que la gente platícales que cuál es el estilo que tienen, cuántos años tiene el grupo, todo eso. Pues tenemos aproximadamente iniciamos en el noventa y nueve dos mil, fíjate. Ajá. Entonces prácticamente tenemos pues. Veinte años. Veinte años. Pero ya la gente nos conoce este el estilo que manejamos es pura cumbia sabrosa. Órale, perfecto. Bueno, oye, me gustaría que se presentaran todos para que la gente los conozca, que la raza sepa quiénes son cada uno. Empezamos pues aquí contigo. Ok. Mi nombre es Francisco Morales, baterista de Tierra Norte. Saludos a la raza. Perfecto. Por acá. Hola, yo soy Eduardo Maldonado, este, saxofonista. Ok. Ok. Saludos a todos los seguidores de Paquito. Mi nombre es Roberto Carrizales, toco las percusiones, y aquí andamos, ya tenemos ratito, somos de los más viejillos. ¿Cuánto tiempo tienes? Yo tengo quince años. No, pues ya un montón. Ya, ya. Por acá. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Roberto Casiano, soy el acordeonista de Tierra Norte, y llevamos para cuatro años en un mes. De voladas, fueron volando. Perfecto. ¿Por acá? Mi nombre es Eli de León, guirista y coros en Tierra Norte. ¿Tú estás chavo? ¿Tú tienes, cuánto, cuánto tienes aquí en el grupo? Apenas, voy para dos años. Órale, no, perfecto. Eh, mi nombre es Freddy Rodríguez, soy el tecladista del grupo. Órale, perfecto. ¿No dijiste cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? ¿Ah, yo? ¿Por el lado del grupo? Ah, tengo tres años. ¿Y de edad tú también? Ah, tengo diecinueve. No, pero qué chula, yo cuando tenía diecinueve. No, no. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Proa y soy saxofonista y tengo como seis años más o menos aquí en el grupo. Órale, no, perfecto. ¿Y por acá? Por último. Carlos Morales, en la voz, ya iniciador del grupo Tierra Norte. Órale, oye, hay planes, supe que me iban a dar una primicia, me dijeron que me iban a dar una primicia, platíquenos cuáles. Por favor. Bueno, platíquenos. Sí, la primicia es de que vamos a estar bajo la compañía de Jess Music de Houston, Texas. Órale. En jueves, ya empezamos con los dos videos oficiales, van a seguir saliendo canciones nuevas, canciones nuevas. El estilo que busca el grupo es que la gente se divierta con la música, con la con la cumbia, sin letra obscena, sin imágenes obscenas, y que vuelvan las letras de romance, de conquista, del cortejo, y hay que pelear contra lo que está ahorita un poquito, que está muy bravo. Entonces, Tierra Norte, escuchen bien, Tierra Norte, busca letras sanas, románticas, y guapachosas razas. ¿Sí o no? Oye, es que se ha perdido mucho eso, digo, seamos bien sinceros, y por eso yo creo que hay mucha gente, como tu servidor, que le gusta mucho la onda grupera, inmortales, y todo eso, porque eran música bonita, era música que se podía escuchar en familia, ¿no? Sí, mira, de hecho, las raíces de aquí de la música que nos gusta es, a mí me gusta mucho la onda pegacera, pega, pega, pegazo, topaz, todo eso, acá la raza te va a decir, este, que otras, que otras tendencias les gusta, y la neta, pues sí, como tú dices, aquí en Montreux precisamente se ha perdido mucho esa, eso que es la cumbia tropical, ¿verdad? Nos llegamos, nos llenamos de música de banda, mis respetos para ellos, la música de banda, la música de las guitarritas, y la neta, pues queremos que, que ustedes ven, es un grupo muy joven, y queremos rescatar eso, la cumbia tropical. Es correcto, es lo que les iba a decir, son muy chavos, pero a pesar de eso, traen una onda bien padre, me gustó mucho. Sabrosona, sí, pues nosotros, este, ya estamos más o menos macicitos, pero de atrás están más chavos, pero este, pues es la idea, Paco, ¿verdad? Y gracias por haber venido aquí al ensayo, y que la raza, a través de tu canal, conozca lo que es Tierra Norte. Sí, de hecho, por ahí grabamos ahorita en el ensayo un par de temas, para que los busquen, si no los han visto, búsquenlos ahí en la página, y si no, ¿dónde los pueden encontrar ustedes? Platíquenos. Tenemos dos páginas en Facebook, es Tierra Norte, y la segunda página es Tierra Norte Oficial, aparte Tierra Norte Oficial en Instagram, y en YouTube. Órale, no, pues para que lo vean, le digo, vale la pena, también acá mi compadre quiere agregar algo. Y en Spotify también, Rosa, no olviden plataformas digitales. Bueno, estamos en Deezer, estamos en Spotify, Amazon, este, Pandora, Google Play, Amazon Music, y más lo que el señor Horacio Miranda, de la compañía Yes Music, este, vaya a subir a sus plataformas, ¿verdad? Claro, no, le mandamos un saludo. Sí, claro. Oye, bueno, pues, muchísimas gracias, chavos, este, me da mucho gusto saludarlos, y pues nada, que la gente los busque Tierra Norte, acuérdense, y nada más, algún mensaje que le quieran mandar a toda la gente. Pues, este, a ver, yo nomás quiero agradecerle a la raza, a a mis compañeros del grupo, que están aquí, que nos han apoyado, y que si se realiza este sueño, es parte, también, labor de ellos, ¿verdad? Claro, no, desde que le quiera agregar, Carlos. Eh, solamente, que no pierda la huella de Tierra Norte, porque si, si la, la raza aquí se esfuerza para darle gusto a usted. Usted es el importante, usted es el que cuenta, usted es el que nos da el apoyo, usted es el que nos da trabajo, usted es el que nos da, eh, promoción, publicidad. No se lo diga el nombre, Tierra Norte, lo hacemos de manera, así da, con el corazón la hacemos, ¿eh? Esto es Tierra Norte, el movimiento, cumbia, ritmo. Perfecto, y muchísimas gracias muchachos, y les auguro mucho éxito. Van a ver, acuérdense, acuérdense de estas palabras, vienen cosas muy, muy buenas con ustedes. Y este, y cuando nos vaya bien, este, siempre vamos a a pedirte que vengas y nos acompañes aquí en el ensayo, porque nosotros somos toda la raza, todo el grupo, todos los muchachos, somos, somos humildes. Perfecto. Trabajadores, de hecho, ahí la raza europea también nos conoce, y aquí estamos echándole ganas. Sí, ahorita me estaban platicando acá fuera de cámaras que, pues, les toca tocar en muchos lugares y convivir con mucha de la raza, este, grupera, ¿verdad? También, este, coméntele de de Tomás, que nos apoyó. Ah, sí, muchas gracias al señor Tomás Valdés. Ajá. Este, que siempre ha estado detrás de nosotros, apoyándonos con temas en la radio, sin nada de payola ni nada, gracias al señor Tomás Valdés. ¿A poco se usa todavía la payola? Sí. Supuestamente. No sabemos, no sabemos. Dicen. Dicen, dicen, pero, eh, así de corazón, el padrino Tomás Valdés. Muchas gracias por el apoyo. Aquí tenemos memoria. Nunca se nos olvida la gente que nos ha ayudado, ¿eh? Claro. Siempre. Por eso nosotros decimos, traigo un ritmo para ti. Impresionante. Traigo un ritmo para ti. Impresionante. Perfecto. Muchísimas gracias, chavos, y muchísimas gracias a ustedes por seguirnos, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gobe! 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 Haim! Hooray! Hooray! Gracias.